¡Bailando, bailando! ¡Que bailando! ¡Que ahora sí amigo! ¡Los noches de la muerte! ¡El bebé! ¡Fuerte a vos! ¡O no, Doc! ¡Mi corazón! Vamos a continuar con Duke Nukem, donde nos hemos quedado. Muy bien, Duke. Hay muchos enemigos en la zona de aterrizaje. Está todo lleno de cerdos mutantes y llaman o cómo? Escuché mal. ¡La próxima vez! ¡Chilla, Márquez! ¡Los destruye! Venga. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada. ¡Chilla, Marrano! ¡Chilla! Que están muertos, ¿no? ¡No puedo aterrizar! ¡Hay cerdos en el suelo! ¡Cerdos en el suelo! ¡Genial! Si sangra, puedo tratarlo. ¡Eheh! ¡Carne de cerdo procesada! Venga. Aprieto el gatillo y salme. ¡Más cerdos! ¡Más cerdos! ¡Cerdos en el suelo! ¿Para dónde están los Terministas? ¡Donde nie2019, 2! ¡Más cerdos! ¡No hay ninguno! ¡Dos! ¡Deja de sangrar! ¡Nenaza! ¿Quién dispara eso? Venga ¡Venga! ¡En marcha! No tengo todavía esta arma Todo quedó hecho mierda Desarmadores No sé de qué es eso ¿Qué más hay por aquí? ¡No tengo nada de munición! Joder No, eso está muy mal Debería munición de los cerdos que maté ¡Ay! Nada, a ver Esto no es un cerdo Bien ¡Me gusta! Granadas No hay nada de munición chaval Nada Nada Se parece a los portales de Quick Enemy Territory ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada de munición chaval Vaya ¡Gracias! ¡No hay nada de munición! ¡No hay nada de munición! Como me bajo, así me bajo Bien Ah, mira, ahí estaba lo de la cerveza Los cerdos, los cerdos están en camino Soy el cazador de cerdos Ah, bastardo Necesito armamento No puede ser esto, los acabo de atropillar Tenían armas, ¿dónde están las armas? No es posible Ah, mira, ahí debe haber algo Nada Nada por acá Y los voy a atropellar y no me van a dejar un carajo Cinco puntos ¿Y las armas? No es posible Se parecen a los trozos de Ninja Gaia en dos en los licantropos Joder Otra vez, nada y ahora más Falma Armas Nada Joder Puta alergia de mierda A ver Eso tiene que dolar ¿Qué es eso? Joder, los puercos vienen Es que no me dejan armas Es que no me dejan armas Es que no me dejan armas Llámame Frankenstein Joder Bueno y es un hecho que nadie me va a dejar una puta arma ¡Dichosos peatones! Nada de armas Y las armas bien gracias Joder Con esta puta energía no se puede hacer nada Todos los ojos llorosos Ojalá tenga algo, algo de armas aquí Ojalá tenga algo, algo de armas aquí No Aquí vamos en busca A ver una captura Está lloviendo sangre ¡Ven, ven, cabronazo! Yo me largo Siguen vivos A ver si llego Sin combustible Mierda En pleno desierto Sin gasolina Y sin pibas Y sin armas Peor es nada Se mueren uno Joder Sin Te mueren uno Deja No 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 ¿Alguien quiere brochetas de cerdo? ¿No? Muchos ruidos de nave, pero... Pudrete, maldito. Aquí además van a ir a joder. Uy dios. Bien. Bien. Esta puta alegría como me jode. Pero como me jode. Bien. 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 Y si me lo llevo Y si lo atropello Por maldito Estafador Estaban revolcando en la tierra Es hora de quemar llantas Órale Víctima de la carretera Velo, velo, se está revolcando Vale 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 Vamos a ver que hay por aquí ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Típico, se entra por arriba, ¿no? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Que está muy buena esta arma ¿Vamos a ver? 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 ¿Para dónde? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos Que se hizo, que se hizo Joder, que no llega Convenientemente, se me acaba de acabar el combustible Pero bueno, son cosas de la vida Que se arme el bardo en la iglesia Dios, que gripa, joder, bueno no gripa, es alergia Joder Esa parte siento que va a estar bien, después la voy a dejar para el siguiente episodio No sé si este episodio sea muy corto Pero con esta alergia de mierda no se puede hacer nada Así que mejor lo dejo para el siguiente Y así, hasta se disfruta más armar un bardo en una iglesia o donde sea Vale